Estamos aquí, justo en la esquina de Mitre y Juan Manuel de Rosas, atrás de la anónima grande, diríamos, aquí en Viedma, con Margarita, en donde vemos que tiene una feria americana, aquí en el patio de la casa. ¿Cómo es esta historia, Margarita? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo fue su idea? A través de la necesidad, en estos tiempos que estamos atravesando, y bueno, para ayudar un poco también a la gente que no puede ir y comprar y pagar realmente los precios que están ahora en el mercado, ¿no? Entonces, también es un poco para ayudar a la gente y un poco también ayuda... Soy jubilada ahora, así que bueno, también nos viene bien unos pesitos, pero más es para... también para que la gente pueda tener, adquirir algo, ¿no? Más barato. En Bariloche también empezamos en el barrio donde yo vivía, en San Francisco III, con un grupo de amigas. Comenzamos en pandemia, porque justo me encontraba allá, tuve ocho años en Bariloche, empezamos en pandemia, así como en casa, en el patio, cuando se abrió un poquito, ahí comenzamos, y después abrimos un local en Mitre Ionelli, con mis compañeras de... bueno, ahora ex compañeras de trabajo. Ellas siguieron en Bariloche, y yo sigo acá, y además, ellas me aportan a veces productos de allá de Bariloche para Viedma. En la feria estamos todos los días, de lunes a sábado, yo también tengo... comencé en mi casa, siempre afuera en la vereda, y bueno, a veces me acerco los sábados al Santa Clara, y ahí estamos. Mientras me encuentro en casa, yo siempre publico en Facebook, en Marketplace, siempre la gente me solicita, porque a través también me compran los feriantes, yo hago packs de ropas, y entonces ellos adquieren el producto. Bien, bueno, muchísimas gracias, y que siga haciendo esta campaña. Bueno, muchas gracias a ustedes, chicos, y espero que sea de ayuda para toda la ciudad.